Bueno, Salvador Allende tenía un programa de gobierno que empezó por expropiar y nacionalizar todo el cobre para que haya un gobierno como el de Salvador Allende el gobierno progresista en Uruguay tendría que expropiar y nacionalizar el recurso principal que hay en el Uruguay que es la tierra y en Brasil no quiero ni hablar pero realmente lo primero que hizo Salvador Allende fue tomar el recurso material principal de Chile nacionalizarlo, expropiarlo, ponerlo en manos del pueblo enfrentarse al imperialismo decir, esto es nuestro, este petróleo es nuestro esta Amazonia es nuestra y nosotros somos los que la administramos la tierra es nuestra, nosotros la administramos no la vendemos a los ojeros, a los capitales ojeros ni la vendemos a los capitales que hacen plantaciones forestales lo mismo que, o en el mismo sentido que venía hablando sobre Salvador Allende que ese es el recuerdo que uno tiene los 11, el recuerdo que yo tengo los 11 de septiembre en el Uruguay en el año 2003 había 10.000 hectáreas de sojas plantadas tan solo 10.000 hectáreas de sojas plantadas hoy, 2012, se van a cosechar un millón de hectáreas en el periodo del gobierno progresista con Tabaré Vázquez y Mujica Cordano se pasó de 10.000 hectáreas a un millón de hectáreas de soja transgénica plantada en el Uruguay toda soja transgénica, solo soja transgénica eso llevó a que la utilización de agrotóxicos se multiplicara por 8 un 800% creció que Uruguay pasara a ser un país sojero no estaba en ningún proyecto político del Uruguay ni en el Frente Amplio ni en ninguno de los sectores que conforma el Frente Amplio eso fue un proyecto y un modelo impuesto por los capitales transnacionales es un modelo extranjero que se impone al Uruguay hoy por lo tanto, cuando yo voy a juzgar el gobierno de Mujica, tengo que decir durante el gobierno de Mujica se instalaron las transnacionales se desarrollaron las transnacionales y el gobierno no hizo nada lo que hizo fue facilitarle porque en Uruguay la exportación de soja no paga un centésimo en Uruguay no se paga un centésimo de impuesto por la exportación de soja sale por zona franca tienen un privilegio zonas francas que están también en manos de capitales extranjeros porque la operativa portuaria en Uruguay está en manos de capitales extranjeros así que cuando yo quiero valorar el gobierno de Mujica digo, ¿hacia dónde nos llevan? ¿hacia dónde nos llevan Tabaré Vázquez y Mujica? ¿cuál es el rumbo del proceso económico? cuando han dejado y han incentivado a las inversiones extranjeras que lo que nos hacen es debilitarnos y dejarnos mucho más supeditados a que en el Uruguay la política económica no la decida el gobierno y mucho menos el pueblo sino que la deciden los capitales del exterior el Frente Amplio es un partido que nació con un proyecto y un programa popular de independencia económica como los partidos que lo componen porque el Frente Amplio es una coalición de 17 partidos yo creo que bueno creo que hay un un cambio ideológico en los gobernantes que se fue dando paulatinamente en el Uruguay desde 1990 en adelante desde que se ganó la prefeitura de Montevideo en adelante el Frente Amplio fue dejando lentamente paulatinamente de ser expresión del programa popular para asociarse y convertirse en un gestor político del capital del gran capital realmente ha sido para los grandes capitalistas fue una sorpresa y una suerte y una fortuna haberse encontrado con gobernantes como este